No hay ningún hechizo ni encantamiento que solucione el problema de Menin... ¿Qué? ¿Me estás contando? ¿Veis? Tío, este hombre siempre me hace lo mismo, me tanga. Es que de verdad, Medlin, o sea... ¿Por qué me vacilas de esta manera? Hola, amores, bienvenidos a mi canal. Yo soy Laura y esto es Dreamlight Valley. A ver, estamos aquí con Baiana porque dijo que su cerdito púas estaba por el valle escondido y tenemos que encontrarlo, así que vamos a ello. Bueno, vamos a ver si podemos hablar con ella. Hola, Laurita. Puse en práctica mi plan después de que me dieses los cocos. ¿Quieres venir conmigo para ver si púa ha salido a por ellos? Cruza los dedos, vamos. No sé lo que significa cruzar los dedos, pero me parece bien, sígueme. Pues venga, va, vamos. Llévame contigo, baianita. ¿Dónde pondría esta mujer los cocos? A ver. Aquí, venga, vamos a hablar. Ay, no. Cachése la mar que le he dado al barco. Al barco no. Que cuesta. Como se ponga aquí en el barco, verás. A ver, Baiana, ven. Otra vez. ¿Esto qué es? Que no, que ya te he cogido los peces. Venga, va. A ver si puedo, porque es que se pone por aquí por donde el barco y no puedo. A ver, Baianita. Otra vez. Pero si me ponía a hablar. Que no. A ver. Salte de donde está el barco, muchacha. Que si no, no puedo hablar contigo. A ver si me deja. A ver. Eso. Ahí, 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 ahí. Mira. Alguien intentó abrir los cocos, pero no lo consiguió. Seguro que fue Púa. Buenas noticias. ¿A dónde habrá ido Púa? A la playa no. Eso seguro. ¿Podrías seguirle el rastro a Púa? Yo me quedaré aquí por si acaso vuelve. Bueno, pues vale. Para encontrar un cerdo tenemos que pensar como un cerdo. Oink. Ay, por favor. Buena idea, Laurita. Los cerdos son buenos rastreadores. Púa tendrá sed después de haber intentado abrir todos esos cocos. Intenta encontrar algún lugar donde se sienta seguro. Y donde haya un montón de agua fresca. Para conseguir agua creo que Púa habrá ido a la pradera, al bosque, el pantano. ¿Dónde le digo? A la pradera. Sí, no. A la pradera. Sí, buena idea. Vete a echar un vistazo allí. Pues venga, vamos. Vamos a ir a la pradera. A ver si está por aquí. Hola, Stitch. Qué lindo es mi Stitch. Qué bonito es. Ay. Oh. Que me estaba yendo yo para el bosque y hay que ir a la pradera. De verdad. Vamos, vamos a la pradera. A ver si encontramos algo de Púa. Aunque yo no sé el qué. O sea. Qué es lo que tengo que encontrar. Pero a ver. A ver. ¿Dónde está Bayana? Aquí. Sigue a Púa hasta la pradera. Pero entonces qué ha hecho. Bueno, Púa yo no lo he visto. Vosotros habéis visto a Púa. No, no. A ver. Vamos a mirar a ver si hay algo. Un rastro o algo de él. Porque no entiendo nada. Sigue a Púa hasta la pradera. ¿El qué? Sigo. ¿El qué? Ah, mira. Esto, esto, esto. Ah, son huellitas. Ah, y aquí también hay. Claro, que ha venido aquí hasta el charquito a beber. Claro. Bueno, ¿y ahora? A ver. ¿Qué nos dice? Más huellas de Púa. Habla con Bayana. Ah, vale. Que hablemos con Bayana. Ok. Pues venga. Vamos a ir a hablar con Bayana. Y a decirle que hemos visto las... Las huellitas. Que ya me extrañaba a mí. Digo. Sigue a Púa. A la pradera. Pero si no lo hemos visto todavía. Anda, que el castillo lo tengo yo en buen sitio. ¿Sabes? Lo dejé ahí. Un momentito. Ya lo colocaremos bien. A ver. Si Púa ha conseguido agua, lo siguiente será... Tumbarse al sol. Encontrar un arma para defenderse. Encontrar algo para comer. Tumbarse al sol, ¿no? No. Los cerditos pueden quemarse en el sol. Tienen una piel muy delicada. Además, Púa ya ha estado en la playa. Pues entonces, a ver. ¿Qué será? ¿Qué será? Encontrar un arma, no creo. ¿Encontrar algo para comer? Sí. Y sé dónde. Donde Remy, en la aldea. Púa ha debido de ir allí. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Pues será el restaurante, digo yo. Pues nada, vamos al restaurante, a ver. Pues eso, que el castillo está aquí muy mal. A ver si me dedico un día que tengo ganitas de haceros un vídeo así reformando. A ver, tengo ganas de reformar el valle un poco porque lo tengo todo perdigado por ahí. Todo muy mal. Y tengo que darle una reformita, un lavallito de cara. O sea, ponerlo chulo. Pero, vamos a ver si hacemos primero las misiones y ya luego me lío a eso. Venga, vamos. A ver, ¿qué vemos por aquí que sea de Púa? Yo no veo nada. O sea, aquí están los personajes, o sea, estos, pero no. Yo no veo a Púa. No, no, aquí no hay nada. Yo no veo nada por aquí. Ni huellitas, ni a Púa. No sé qué es lo que tengo que buscar, la verdad. A ver, en la cocina tampoco, tampoco hay nada. Ni huellitas ni nada, ¿no? A ver, ¿qué nos pone? Restos de comida. Habla con Baiana. Restos de comida, ¿dónde? Yo no he visto nada. ¿Será afuera? ¿Dónde estaban los restos de comida? Porque aquí no veo nada, ¿eh? No, vamos fuera, a ver. A ver, ¿aquí hay migas o algo? Yo no veo nada. ¿Vosotros veis algo? Yo no veo nada de miguitas ni neches, de... ¡Ay! Espera, a ver. Vamos a ir a hablar con Baiana igualmente. Ya he visto las huellitas. Vale, vale. Venga, vamos. Vamos a ir con el pocito. Llegaremos antes. Bueno, vamos a buscar a Baiana, a ver por dónde se nos ha ido. Baiana, no te vayas. Qué lío estos muchachos, ¿eh? Que cuando voy a por ellos se me van. A ver, vamos a hablar. Hola. Pua apenas ha tocado la comida. Mi amigo ha debido de huir justo antes de que llegásemos aquí. Solo hay un lugar al que pueda haber ido y es al castillo, al bosque, la pradera, al castillo. No lo creo. Bueno, pues si no, al castillo, ¿a dónde? El puente es bastante alto. Pua tendría miedo. Solo hay un lugar al que pueda haber ido y es al bosque, ¿no? Porque la pradera ya hemos estado. Eso tiene sentido. Si a Pua le ha asustado algo, es posible que se sienta seguro en la hierba alta a la sombra de los árboles. Pues sí, sí, puede ser, puede ser. Vamos a ver. Venga, pero ¿vienes o voy? No, iré yo sola seguramente. Pues venga, vamos, vamos. Vamos al bosque, ahora sí es por aquí, ¿eh? Que antes me he liado. Vamos a ver, pero aquí me va a ser difícil encontrarlo. Y ahora se supone que ya es él, ¿no? A ver, mira, aquí están las huellitas. Vale. Pero, ¿y entonces qué es? ¿Las huellitas solo? Ah, no, mira, me ha salido... Me ha marcado como que la he hecho. ¿Serán las huellitas nada más? Es que yo no lo veo por aquí. A ver. Vamos a mirar misión. A ver. Oh, no, Pua está atrapado. Libera al cerdito de las espinas de la noche. ¿Que está dentro de unas espinas? ¿Qué me estás contando? Serán de estas de aquí porque las huellitas marcan pastelado, ¿no? A ver, espérate que lo miro. Sí, marcan para allá. Se supone que serán estas de aquí. Pues, venga, vamos a ir quitando. ¡Ay, ahora me salen las monedas! Bueno, voy a cogerlas. Que si no, me pongo muy nerviosa cuando salen las monedas estas. Las pillo casi siempre, pero me pongo de los nervios. A ver. Por aquí. ¡Epa! Venga, ábrete. Este es tamo. Más dinerito. Venga, vamos a seguir, vamos a seguir. Vale, marcaban para aquí. Será aquí. ¡Ay, mira, mira! Esta tiene algo que brilla. ¿Será esto? Ah, pues no. Aquí lo que hay es una piedra de estas. A ver, vamos a cogerla. Es una piedra, ¿no? ¿Qué es? A ver. No sé lo que es. Era una piedra. No era el cerdito. Y aquí no hay nada ya. Yo creo que me han tangado otra vez. A ver. Vamos a mirar. Llévale el nuevo fragmento de líder a Baiana. Ah, ¿veis? La piedra que hemos cogido era el fragmento de líder. Pero no es... Pua, ya me está tangando otra vez. A ver, vamos. ¿A dónde está Baiana ahora? Hasta aquí. Pues venga, vamos con el pocito. Vamos para allá. A ver. Baiana, ¿dónde estás? Ven aquí. Vamos a hablar. Que yo he encontrado una cosa. Oye, le voy a interaccionar. No, hablar. Dar. Uy, pues se ha completado. Pero no está Pua. Gracias, Laurita. Ha salvado a mi amigo. Vale, pero yo no lo he visto. Yo no he visto a Pua por ningún lado. Tener a Pua aquí conmigo me trae tantos recuerdos. Tengo el presentimiento de que tendremos que hacer algo con estos fragmentos de líder. Pero todavía no sé qué exactamente. Tenemos que hablar más tarde, ¿vale? O sea, vale, Baiana, pero... O sea... Hola. No hemos traído a Pua ni más nada. Yo no lo veo por ningún lado. Me has engañado también tú. Uh, de verdad, eh. Qué fan. Bueno, mira. Voy a subirla al 10 con florecitas y tal. Y así hacemos la siguiente que sería la última con ella, ¿vale? ¡Gracias! 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 En mi isla, Motunui, tenemos una tradición. En la montaña más alta, hay un montón de piedras. Cada nuevo jefe deja su propia piedra en la montaña. Al hacerlo, la isla entera se vuelve más alta. ahora veo que los fragmentos del líder son como esas piedras cada uno es un acto de liderazgo y juntos se convierten en líder así que tenemos que apilar los fragmentos del líder sí pero no es eso solo tenemos que apilar los fragmentos del líder en un lugar de honor no tenemos uno en la isla así que tendremos que construirlo y otra cosa que creo que deberías de ser honrada como líder junto a mí porque eres una gran líder gracias significa mucho viniendo de ti pero si quieres que te ayude tendrás que volver a la isla donde nos encontramos mi fragmento debería ser una caracola si encuentras una utilízala cuando construyas el lugar de honor así siempre estaré contigo nos apoyaremos mutuamente cuando lo tengas todo busca una ubicación para el lugar de honor cerca de tu casa y ven a verme y toma los fragmentos del líder los necesitarás para completar la celebración ostras tenemos que hacer como una montañita o algo raro hay que ir a su a su isla hoy estoy toda rayada porque estoy de color verde hola qué tal no entiendo nada tío porque estoy de color verde no entiendo nada bueno vamos a ver voy a mirar la misión primero que luego voy y no es consigue los siguientes objetos para fabricar el lugar de honor piedras 50 y las tengo lingote de hierro 2 ostras necesito 10 ostras esta no la vamos a poder hacer porque te piden tantos lingotes de hierro y cuesta tanto encontrar los hierros tío encuentra la caracola en el ritmo de vallana bueno a ver vamos a ir a por la caracola y luego vemos a ver si me sale hierro como para poder hacer 10 pero son muchos eh no sé yo anda mira ya he vuelto a ser de mi color normal tía que fallada que tenía yo estaba verde me había puesto de color verde parecía algo a ver la caracola aquí hay algo que está partitando vamos a ver todo puede ser que me lo estoy inventando yo pues no eso es que me lo he inventado yo veis pero hay algo ahí blanco bueno será del juego yo que sé cosas raras a ver necesitamos la caracola y buscar una caracola esto está esta mirada vale ya la tenemos pues venga vámonos y nos va a faltar lo del hierro voy a ir a mirar un momento a ver si donde christophe está vendiendo hoy hierro si vende hierro compro hierro pero es que no tengo ni idea vamos a ver a ver vamos a ir un momento voy a comer porque estoy hambrienta tanto pescar y así ir un poquito más rápida vale vamos a ir un momento a lo de cristo a ver si por casualidad nos ha traído hierro a su puestecito y puedo comprar hierro si no pues me va a tocar minar un poquito a vosotros lo pongo rapidito pero yo voy a estar un rato minando pues me parece que a hoy sí 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 hay lingotes de lingotes voy a comprar un montón a ver voy a comprar muchos los que pueda a ver si me si me deja comprar bastante porque necesito 30 para mí ni y ahora 10 para esta a ver si se puede porque no siempre te deja comprar un montón a ver no sólo puedo comprar 10 veis bueno pues tengo suficientes como para bailar venga ya está bueno por lo menos tengo para bailar pero es un rollazo o sea no te deja comprar más cuando son de estos preparados vale ya lo tenemos todo y ahora hemos liado eran tres caracolas tío pero a ver habla bayana tía habla si no hablan yo no sé que son tres bueno a ver vamos a ir un momento otra vez al reino que eso es fácil y cogemos las dos que nos faltan dos tío hostia no me di cuenta no me he dado cuenta de eso bueno venga vamos a ver mira que hay otra y no la he visto antes de verdad claro va como las balas por aquí a lo loco y no ven las cosas a ver no creo que aquí arriba hay no estarán en la playa seguramente pero bueno vamos a echar un vistazo por si acaso nada aquí no aquí no vale a mira está ahí no es eso mirala dónde está aquí escondida para ahora sí lo tenemos todo y ahí hay otra pero bueno esto que es habéis visto que ha aparecido cuando he quitado la otra yo creo que ya están todas no a ver vamos ya lo tenemos todos y fábrica el lugar de honor cerca de mi casa no me dijo sí pues venga vamos 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 a ver vallana vamos pero supongo que habrá que fabricar lo primero y luego ponerlo no porque nos dijo eso no no sé a ver vamos a mirar para que no está aquí tampoco tampoco aquí ah vale es como un altar en la fábrica ya está ya está a ver y ahora que hay que hacer colocarlo aquí al lado de mi casa coloca el lugar de honor cerca de tu casa es que no bueno me supongo que eso luego lo podré lo podré mover porque yo no voy a dejar mi casa aquí que lo sepáis a ver tiene que estar aquí sí vale venga vamos a ponerlo aquí cerquita de mi casa ala ya está listo vale ya podemos hablar con ella está todo listo solo falta una cosa por hacer por los fragmentos de líder en el lugar de honor vale pues venga vamos a poner ahí no me sale ahí los cuatro venga vamos al lío transferir los cuatro a no puedo transferir todo jajajaja de uno en uno chicos venga vale ya está hoy que bonito se ha puesto todo iluminado jajajaja guau eso parece muy importante espera ¿has visto eso? ha aparecido una nueva constelación en el cielo o sea hola ¿dónde? pero es de día vallana ¿cómo lo has visto? jajajaja supongo que representa lo que hemos hecho juntas y nuestro liderazgo es increíble mira quería darte algo como parte de la celebración ese vestidazo me encanta jajajaja y para asegurarme de que estás preparada para más aventuras en el futuro ah no era un seguido jajajaja bravo laura jajajaja bueno eso ya lo hemos terminado y no sé qué constelación será cuando sea de noche ya lo miraré jajajaja vale a ver vamos a seguir eh con las misiones bueno ya llevamos bastante ratito pero nos da tiempo eh a seguir o sea todavía porque esta eran cortitas la verdad no han sido muy largas a ver más misiones a ver tenemos esta de mini que no la voy a poder hacer ahora porque es imposible porque no hay más hierro son 30 lingotes iba a ser que no pero tenemos esta que es eh que encontré un libro mira lo voy a leer encontraste un viejo libro de hechizos muy desgastado con notas por todas partes con las que con la caligrafía de mini devuelve a mini el libro de hechizos prestados así que vamos a ir a dárselo vamos a hacerlo porque o sea en verdad yo pensaba que ya era la última porque se supone que la de los lingotes esa es la número 10 pero nos ha salido el libro y hay que dónde está mini y hay que darse la ah vale está en el restaurante entonces ni la marco vamos a ver a veces se queda un poco enganchadito eh pero bueno pues lo que os estaba diciendo yo pensaba que era ya la última pero resulta que tiene más a ver mini que estás aquí que quiero un poco a diego avante la tía toma el libro no sepa que será el libro hola mini encontré este libro en la pradera pensé que sería de medlín pero tiene notas con tu caligrafía dentro oh gracias lo he buscado por todas partes que hacías con un libro de hechizos quieres convertirte en maga oh no para nada le pedí prestado unos cuantos libros a medlín porque bueno porque quería descubrir todo sobre lo que me pasó que te pasó te refieres a cuando cuando desaparecí en el aquí y allí me cuesta dormir me preocupa que vuelva a sucederme de nuevo lamento que te sientas así oh gracias labrita pero ahora mismo no estoy preocupada por mí si yo pude desaparecer entonces cualquiera puede hacerlo a veces miro a los vecinos de la aldea y temo que empiecen a desaparecer ante mis propios ojos sé que en la biblioteca de merlín tiene que haber una respuesta debe de haber alguna manera de asegurarnos de que nadie vuelva a desaparecer pero soy incapaz de entender nada en ninguno de estos libros iré a hablar con berlín a ver si se le ocurre algo tenemos que solucionar esto quiero que te sientas segura aquí mini eres muy amable laurita así me siento casi siempre estaba intentando resolver todo esto sin molestar a merlín pero probablemente tengas razón deberíamos pedirle ayuda a él mientras tú hablas con merlín seguiré buscando en estos libros a ver si encuentro algún indicio vale o sea que hablemos con merlín pues venga vamos a hablar con merlín a ver merlín dónde estará vamos a mirar en el mapa a ver si me cargan ahí vale a mirar hasta aquí a ver estate estate quieto vamos vamos a por merlín y a ver qué nos dice o sea claro esto está siempre lleno de espinas y aquí las cosas siguen chunguilla a ver a ver a laurita creo que sé exactamente por qué has venido a hablar conmigo hoy es por mini no se ha metido en un buen lío y te preocupa que vuelva a desaparecer verdad es por mini si me pidió que viniese a hablar contigo para esto necesitamos a un mago bueno sí supongo que sí para asuntos como este hay algo en tus libros que puede ayudar de hecho lo he pensado detenidamente y creo que sé cómo podemos salir de este aprieto utilizaremos la magia más poderosa que existe primero tendrás que hablar con varios habitantes de la aldea y preguntarles qué es lo que más les gusta de mini a lo mejor debería preguntarles a él sana y bayana y escucha atentamente esta parte es clave cuando hayas hablado con ellas tienes que traerme algunos fragmentos de sueño con todo eso podremos solucionar el dilema de mini o eso espero al menos vale entonces tenemos que hablar mira bayana que la tengo aquí conmigo vamos a hablar con ella a ver si me deja ahí y bayana una pregunta rápida qué es lo que más te gusta de mini de mini bueno pues o o también pero no puedo olvidarme de ya lo sé lo que hace que mini sea tan especial es su fuerza da igual la tormenta que se interponga en su camino ella iza las velas y sigue avanzando nunca se rinde y conoce a todos en la aldea así que sabe muchas historias geniales ahora que lo pienso me recuerda a mi abuela tala bueno mayores se mantiene joven la mini pero es mayor supuestamente de muchos años jajaja vale nos tocaba también con el saiyana verdad era vale como están en el restaurante pues nada vamos para allá vamos al restaurante tenemos que hablar con el sa y con anda también a ver anastaban o sea el sa perdón pero ganando lo sé bueno empezamos por el sa y luego ya vemos dónde está vale el sa hasta aquí vamos a hablar con ella hay algo con lo que pueda ayudarte laurita necesito que me cuentes lo que más te gusta de mini se te ocurre algo bueno se me ocurren muchas cosas que me encantan de mini pero hay una que destaca sobre las demás cuando hablas con mini sabes que te está escuchando de verdad da consejos maravillosos pero de verdad es como escuchar lo que la hace única eso es todo lo que necesitabas sí gracias el sa ha sido de gran ayuda vale aquí no está anna no voy a mirar bien no no está mini cuántas cosas bonitas me dicen de tija vale a ver vamos a mirar dónde está anna a mírala está en su casa está en su house pues venga vamos 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 vayana viene conmigo a todos lados no le ha soltado jajaja ana dónde estás que te voy a hacer una preguntita aquí estás aquí estás o tienes esa mirada laurita esta de tengo algo raro y probablemente mágico que preguntarte así que no me hagas muchas preguntas al respecto bingo ja lo sabía bueno desembucha cómo puedo ayudar es muy sencillo sólo dime lo que más te gusta de mí ni lo que más me gusta de mí ni no es una pregunta complicada hay tantas cosas que me gustan de ella que me encantan de hecho supongo que si tuviese que elegir sólo una diría que lo de diría que lo que más me gusta de mini es que siempre me hace sonreír es tan amable y tan graciosa siempre percibe los pequeños detalles me hace reír casi con me hace reír casi tanto como hola te sirve de ayuda perfecto anna gracias por tu ayuda vale y ahora tenemos que ir a por fragmentos de que era que era cual de ellos era a ver no está no es males fragmentos de sueño vale pues vamos que en casa tengo seguro que tenemos más rápidos vamos a la plaza vamos a la plaza vamos venga a mi casa que seguro que tengo un arsenal ahora para que no tenga os imagináis a ver si tengo mira tengo un montón a ver vamos a coger este montón que tiene menos y venga vamos no voy a guardar los que me sobran vale ahora hay que llevarse la merlin que no sé si es donde estaba le está en su casa pues venga vamos hasta aquí abajo míralo míralo y se va corriendo porque lo he visto pero por qué me hacéis esto siempre que voy a buscar un país no puede ser a ver a ver toma hablé con los otros vecinos de la aldea y reunimos estos fragmentos de sueño necesitamos algo más para el hechizo 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 hechiz hechiz oh vaya me 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 temo que ha habido un malentendido solo necesitaba esos fragmentos de sueño para mi investigación lo siento mucho pensé que lo habías entendido no no me temo que no hay ningún hechizo ni encantamiento que solucione el problema de mi que qué me estás contando veis tío este hombre siempre me hace lo mismo me tanga es que de verdad medlin o sea jajaja por qué me vacilas de esta manera pero tiene que haber alguna forma de ayudarla oh sí no te preocupes claro que la hay verás lo que protege a mini lo que nos protege a todos nosotros aquí es otro tipo de magia diferente amistad amor cuidados eso es lo que mantiene unido al valle y las palabras amables y los pequeños favores son la fuente de toda esta magia mini solo necesita que le mostremos que ese espíritu nunca abandonará este lugar así que esa es la razón por la que querías que hablase con algunos de los habitantes de la aldea si le digo a mini lo que dijeron esto le recordará el amor que nos mantiene unidos a todos y que aquí todo el mundo estará a salvo mientras no volvamos a olvidarlo lo intentaré lo intentaré gracias meslin sí hijo sí pero me ha estangado pero muy de mala manera eh como siempre jajaja madre mía este hombre siempre me las lía eh miki tío dile a mini que la quieres mucho que está lo está pasando mal pobrecita venga vamos a decirle y ni a ver hola laurita pudo merlín ayudarte a resolver este lío mágico los libros que me dejó tienen un montón de información interesante pero nada que nos sea de utilidad merlín me dio un hechizo muy poderoso me ayudó a poner algunas cosas en perspectiva tuvimos un pequeño malentendido me ayuda a poner algunas cosas en perspectiva oh que bien merlín es muy útil para eso que te dijo me dijo que hay una magia que mantiene unida esta aldea y que es más poderosa que cualquier hechizo es un tipo de magia alimentada por palabras palabras amables el cuidado de los unos hacia los otros el estar siempre presente los unos para los otros el cuidado este vamos a decirle de verdad eso suena como una magia muy especial merlín me pidió que hablase con algunos vecinos de la aldea para recordarte lo importante que eres aquí el san me dijo como siempre estás presente para escucharla cuando necesita a un amigo a su lado y ana me contó que nadie la hace reír como tú bueno quizás hola y bayana dijo que lo que más le gusta de ti es tu gran fuerza y que nunca te rindes pasa lo que pase oh cielos no sé qué decir laurita eso es muy bonito y me siento muy agradecida pero de qué manera impide eso que vayamos a desaparecer en el aquí y allí porque esa es la magia mini no volveremos a desaparecer siempre y cuando sigamos cuidándonos los unos a los otros oh claro es muy sencillo me siento un poco avergonzada de no haberlo visto antes bueno supongo que puedo devolver estos libros a merlín siempre y cuando tú y yo estemos aquí todo irá bien porque siempre me aseguraré de que todos sepan cuánto se les quiere aquí y yo siempre protegeré el valle se lo sé que lo harás oh acabo de pensar en otra cosa recuerdas que te pedí ayuda para construir la torre de reloj rústicas hija sí pero no vea los materiales jajaja para ayudarte conseguí algo de arcilla pero arcilla no arcilla la tengo mini hierro jajaja ay por favor espero que ahora no sea muy complicado conseguir el resto y gilito mapato está tan emocionado con el proyecto que nos ha hecho un préstamo aquí tienes pero es que la arcilla y el dinero ¿el dinero para qué? jajaja muy mal mini muy mal arcilla tenía hija lo que me falta es hierro para los lingotes bueno lo dicho que en sí lo que ha querido decir con esta visión es que si abandonamos el juego pues ellos se volverán a ir a la quilla allí pobrecitos míos jajaja jajaja bueno a ver pues yo creo que ya no vamos a hacer más misiones lo que voy a ir es un momento porque es que yo no entiendo nada o sea hemos conseguido a púas y donde está púas púas yo no lo he visto o sea hemos visto el fragmento de líder pero a púas no lo hemos visto por ningún lado y se supone que vuelve al valle con nosotras estará dentro de la casa porque no creo que me salga no me sale en el mapa tampoco a ver es como es como un animalito pues no está a ver lo tendré aquí espérate no pero tiene que ser fuera espera espera vamos fuera un momento a ver ya me ha vuelto a pasar lo mismo ahora estoy otra vez de color blanco pero porque no puedo no puedo venir a la playa o qué vamos a entrar otra vez y salir espérate ahora de verdad que rabia me da que salga así a ver voy a mirar una cosa creo que puede ser que lo tengamos en aquí espérate en animales en compañeros todo puede ser no no está aquí no si está ay que curra más bonita por favor me lo como pero escúchame si si es mi compi no puede ser el compi de baiana ay que lindo es por favor que bonito ay lo adoro bueno amores pues hasta aquí el capítulo de hoy hoy os despido con baiana y con púas que es súper mono ya sabes que cuando lo consigáis lo tendréis en animales o sea en compañeros y porque ya me estaba volviendo loca digo yo no he visto a púa donde esta púa claro que lo teníamos guardado nada hemos hecho todas las misiones de baiana ya la tenemos completa y hemos hecho también la del libro de mini que es una extra aparte de las 10 suyas y nada lo que os digo siempre si queréis apoyar el canal suscribiros activar la campanita para no perderos nada si os gustó el vídeo dar un fuerte like y si queréis compartir os lo agradezco mil nada amores nos vemos en el próximo capítulo chao